¡Cantando, cantando! ¡Todo el mundo cantando! ¡Dice! Jesús envió a los setenta y dos que fueran por el mundo de dos en dos y que no llevaran ni oro ni plata, que solo bastaba con su palabra. Así mismo yo voy por el mundo entero, voy con mis hermanos de alfaredos. Así mismo yo voy por el mundo entero, voy con mis hermanos de alfaredos. ¡Como dice Río! Como oveja entre los globos, yo voy cantándote este coro. Yo voy cantándote este coro, como ovejita entre los globos. Y todavía hay gente que no ha podido amarle, y todavía hay gente que no puede escucharle. En medio de la selva, en medio de los globos, yo llevo tu palabra cantándote este coro. Corazones enfermos, van a sanarse, corazones heridos, van a curarse. Corazones enfermos, van a sanarse, corazones heridos, van a curarse. ¿Cómo es que dice? Como oveja entre los globos, yo voy cantándote este coro. Yo voy cantándote... ¡Gracias! ¡Gracias!